Hola, un saludo muy especial para todos y todas. Quiero extenderles una cordial invitación que se conecten con el informe de rendición de cuentas del Consejo de Bogotá el próximo 27 de julio a partir de las 9 de la mañana para que se enteren los proyectos de acuerdo que discutimos, los que se aprobaron, los debates de control político que hicimos. Es importante que haya una cercanía entre el Consejo y la ciudadanía y que la gente sepa qué es lo que se está haciendo en esta corporación pública. Recuerden, el próximo 27 de julio a partir de las 9 de la mañana la rendición de cuentas del Consejo de Bogotá.